que tiene muy buenas tardes a todos y yo hoy los reinos de la mañana quieren desearle un feliz día del grito y yo conmigo te veo así que tiene quiero felicitar a todos porque pues hoy es el día el que estamos celebrando méxico y viva méxico que tiene hoy celebramos que somos la nación independiente humana y generosa la que entregamos la existencia y hay un chile rancho h tío chilo aquí para acá el tío que tiene que ganar yo dígales algo que es la muchachada también porque tiene que ser la muro es pura señal pura señal no 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 español es que se fue a la pizca va aquí a histón a histón se le olvidó el español soy de los braceros no no español espalda mojada es una cosa bonita y lo que vino a visitar en serio una aplicación a todo porque son si tú eres mexicano tienes que celebrar el día de hoy de generos vendero diciéndole que no hubiera la plaza que no sé qué pues si quiere no vaya pero donde votando la raza usted tiene que tiene oigan de verdad que hoy en la plaza va a ver cuentes de los chidos vayan disfrútenlo tomen mucho tequila pásensela súper bien malacopen tome hasta que se quede este borracho de la baqueta y ya en serio muchas felicidades a todos si tú eres mexicano como ya lo decíamos tienes algo que celebrar independientemente de lo que pase o no pase tú eres mexicano y mereces celebrar el día de hoy es el día de todos nosotros y lo repito si tú no quieres ir a la plaza principal si tú no quieres ir a la fiesta no vayas pero deja andar votando los vecinos que méxico están en la pregada de que méxico está del otro y que méxico no sé que debe de quejarte y disfruta el ser mexicano está mucho celebra la familia celebra tus vecinos tus amigos está la gente que te rodea recuerda que todos los buenos somos la mayoría y que los mexicanos somos la onda sí y si está feo pues que tiene que tiene que es en su casa y celebramos todos oye pues ya vamos entonces yo me voy con mi bigote al rancho porque hay que ir a la papa tomate la cebolla y en mi casa va a haber pachucos para que vayan vale ya está pero cuéntese bien hueco vale vejillo en la pompilla todas las huequillas que andan por ahí i don't know i don't know